Más información de la guerra en Ucrania, varios heridos tras un ataque con misiles rusos en la ciudad de Odessa. Al menos 14 personas resultaron heridas en un ataque con misiles rusos contra la ciudad ucraniana de Odessa. El jefe del gobierno de Odessa dijo que un hombre fue hospitalizado en estado moderado. La infraestructura civil resultó dañada, en particular los almacenes de correos. Y 18 empleados del servicio estaban de turno durante este ataque y lograron esconderse en refugios. Aproximadamente 900 paquetes resultaron dañados. Las imágenes fueron publicadas por el alcalde de Odessa y muestran equipos combatiendo el incendio en este almacén. Más información de la República, presenta en la escena de la ciudad de Odessa y muestran. Más información de la ciudad de Ecuador. ¿Es posible que la alimentación de los comincer a la Nación de los Jiméne? ¿Qué son los niños? ¿Puede que el plan de la ciudad de Ecuador se había probado por la información de los otros días? ¿Cual es el plan de la ciudad de Ecuador? ¿Se puede ver en la ciudad? Sí, bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.